ha causado un gran impacto la visita de steven seagall el reconocido actor pues famoso muy famoso en películas hollywood de los 80 90 hoy ganado ha ganado bastante peso les regaló una espada samurai al presidente de venezuela y visitó de manera para todos nosotros los venezolanos sorpresiva pero esto tiene un trasfondo más allá de la anécdota más allá de la visita de amistad más allá de los lazos tiene un trasfondo político político ya te voy a explicar ya te voy a explicar todo el trasfondo que tuvo la visita de steven seagall a nuestro país este es un hombre que es un enviado especial del gobierno ruso sí señor así como lo así como lo escuchas hombre especial del gobierno ruso ya te voy a dar todos los detalles pero quiero ponerte el contexto porque steven seagall visita ahora en esta fecha a maduro a venezuela primera vez que viene yo te decía en vídeos anteriores que desde el gobierno de venezuela se estaban mandando varias señales hacia el imperio hay el imperio ve los seis de sitio la nueva estructura el nuevo cn que se acaba de conformar sin tres del gobierno y dos opositores donde participó la sociedad civil partidos políticos gente de peso gente de afuera pero meses de negociación y esto ya se dio está también todo lo que es el programa mundial de alimentos de la onu que va a ingresar señales señales ahora bien que vino a buscar steven siga la venezuela en primer lugar hay que decir que siga es un hombre de confianza del gobierno ruso y funge como un embajador especial funge como un embajador especial y en especial para las relaciones entre los rusos con el país poderoso es más en 2018 los rusos enviaron a siga no enviaron le dijeron que cumpliese esa labor de acercamiento con el país poderoso en materia de desarrollo de arte cultura política humanitaria porque te voy a decir otra cosa te voy a decir otra cosa siga la desarrollada un papel de acercamiento entre estas dos potencias y los rusos vienen representación de los rusos acá a venezuela pero también para atender puentes entre el gobierno de venezuela y el imperio a fíjate todo lo que te estoy contextualizando para que tú veas que no es gratis no es gratis desde el punto de vista político no es coincidencia no es sorpresa esto se estuvo trabajando y es muy probable que steven sigan quiera apoyar con gobierno del país b del imperio a quiera apoyar en materia humanitaria en materia de arte a venezuela a través del programa de alimentos dirigidos por un estadounidense david baisley fíjate todas las coincidencias como se va armando el rompecabezas que llegó recientemente a venezuela que se reunió con el gobierno de venezuela y que tiene el apoyo del imperio a y del imperio b ahora españa del imperio b el imperio europeo acaba de decir que saludaba con beneplácito el nuevo cn y que era un gran paso estamos esperando la reacción del imperio a pero seguramente va a ser una reacción similar porque porque se lo dije hace dos meses atrás o hace un mes cuando el embajador virtual chimie story le dijo agua y dos tienes que buscar sentarte a dialogar reunificar toda la oposición y ver cómo te vas a entender con el gobierno porque aquí en esta nueva administración la ruta es electoral lo ha dejado claramente el abuelo ha dejado claramente este hecho que la ruta es electoral y no es ficticia y no es marine y no es invasión y no es guerra ni nada por el estilo no van a desmontar las sanciones pero las pueden suavizar y hay muchas señales que están apuntando a que el imperio va a ir suavizando poco a poco en la medida que estas señales se hagan más fuertes y en la medida en que participen más la sociedad civil más partidos políticos más iglesia por eso el papá envió a su embajador y se está cuadrando todo aquí se están colocando piezas y quien está ahorita mismo fuera de este rompecabezas correcto el mismo que ustedes saben el señor interino está lo están dejando solo lo están colocando al borde al margen poco a poco estas acciones políticas lo van dejando allí separado por eso es que guaidó sale hoy y no es tonto porque él está viendo la jugada desde fuera y dice contra le a mí me hubiese gustado que la negociación hubiese sido integral integral a porque él no participó se dan cuenta están bajando líneas están bajando línea y la visita de steven seagall viene en esa misma perspectiva la perspectiva de lanzar puente rusia venezuela país poderoso ahí está ahí tenemos las imágenes nosotros dejamos el vídeo hasta aquí para que ustedes manden sus puntos de vista muchas gracias y será hasta la próxima